¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles, saludo con mucho gusto a Marielena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto saludarte. Y a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Darío, Marielena? Buenas noches. Quédense con nosotros, hoy vamos a platicar de las oportunidades que tiene México en distintos sectores industriales en materia de comercio exterior. La Secretaría de Hacienda señaló que la estrategia de corto plazo de la política económica es blindar más a la economía y fortalecer la confianza de los mercados ante cualquier riesgo de choque externo, como las próximas elecciones en Estados Unidos, los conflictos geopolíticos o las altas tasas de interés. El Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores eligió a Jorge Alegría como nuevo director general del Centro Bursátil, esto en sustitución de José Oriol Bosch, quien se desempeñó en el cargo desde enero del 2015. Durante el mes de marzo, el valor de producción que generaron las empresas constructoras de México disminuyó en términos reales 1.8% en comparación con el mes inmediato anterior. ¿Cuáles son los sectores que están aprovechando mejor nuestro comercio exterior? Vea lo que le preparamos. De acuerdo a las cifras más recientes del Inegi, en marzo el comercio exterior tuvo un superávit comercial de 2.098 millones de dólares. Al desglosar el tercer mes del 2024, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó los 50.752 millones de dólares, cifra compuesta por 48.724 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.028 millones de dólares de petroleras. En cuanto a las importaciones, se alcanzó la cifra de 48.654 millones de dólares, donde la compra de bienes de consumo fue de 7.133 millones de dólares y los bienes de uso intermedio alcanzaron un valor de 36.816 millones de dólares. Adicionando los resultados de los tres primeros meses del año, da como resultado un déficit en la balanza comercial por 2.801 millones de dólares. México es atractivo en materia de comercio e industria, no solo por su ubicación geográfica, sino su mano de obra y mucho más. Para platicar qué industrias, qué sectores y por supuesto, cuál es el detonante de estas industrias que vienen, estas inversiones, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Luis Mas, él es vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Muchas gracias, muy buenas noches Luis, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias Luis. Oye, México, hoy día, ¿qué industrias son las más atractivas en materia de comercio? Pues actualmente hemos tenido una explosión, un boom importante, sobre todo en la industria automotriz. La industria automotriz es uno de los principales puntales económicos de México. La industria electrónica, electrónica de telecomunicaciones, la industria farmacéutica de equipamiento médico, principalmente biotecnología agropecuaria, también la parte de la industrialización del agro. Tenemos también algunos otros como servicios, servicios industriales, servicios digitales, sobre todo son los principales sectores en los cuales estamos desarrollándonos. Principalmente podría decirte la automotriz, el electrónico, el químico farmacéutico y en general la manufactura. La manufactura es la que está creando este fenómeno del niche shoring, que hemos hablado, bueno, se ha hablado mucho últimamente, el famoso niche shoring, es la relocalización de los centros productivos, principalmente de empresas estadounidenses a lugares más cercanos. Puede ser dentro del propio Estados Unidos, México como segundo lugar y más atrás Canadá y Centroamérica. Pero principalmente yo podría decirte que estos son los sectores que más han desarrollado industria en México. Esas industrias, Luis, sienten que tienen el ecosistema adecuado para seguir invirtiendo y seguir expandiéndose? Porque se ha dicho mucho que con este acceso, por ejemplo, a infraestructura competitiva de comunicación, energías limpias, disponibilidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Tú que estás en la primera línea de acercamiento con esos inversionistas, ¿qué sientes? ¿Cuál es la percepción que tienen de México? Es un reto, ciertamente, lo que acabas de comentar es totalmente cierto. México ha tenido desde hace ya que serán 40 años, desde los 60, 70, cuando empezó el primer programa de maquila fronteriza. Posteriormente, en los 80, con Miguel de la Madrid, se creó el famoso PITEX, Programa de Importación de Polar para Producir Artículos de Exportación, que después se derivó, décadas después, en el IMEX, que es el Programa de Industria Maquiladora, Manufactura, Exportación y Servicios, en donde las empresas vienen y tienen ciertos incentivos fiscales. Pero actualmente, con la globalización, eso ya no es suficiente. Y precisamente esos son los principales retos que tiene, yo diría los tres sectores, el sector gobierno, el sector industria, los industriales, los empresarios, y los sectores, el sector logístico, los proveedores de servicios logísticos. Lo primero es la infraestructura, básicamente la infraestructura industrial y la infraestructura logística. La infraestructura industrial, lo que comentas, suministro de agua, que por cierto, tenemos ahí un reto con la famosa crisis hídrica que estamos por tener, el calentamiento global y las olas de calor que tenemos, el acceso a la industria eléctrica. Imagínate una empresa que trabaja 7x24 en automotriz, un industria químico-farmacéutica que tiene cámaras frigoríficas que se le vaya a la luz, o se le vaya a la energía eléctrica, tienen plantas pero con cierta capacidad, entonces es un reto el abastecimiento de energía eléctrica, también el abastecimiento de un sistema de desperdicio de aguas residuales, etcétera, que pueda tenerlo, y en general la infraestructura logística, caminos, puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas, ese es un reto importante, pero ese yo creo que es de los más importantes junto con el tema de la seguridad, un tema que se ha hablado mucho en el medio nacional e internacional, la seguridad, la seguridad física, los robos en carreteras, la inseguridad que se tiene en las rutas logísticas, en aduanas, etcétera, y la certeza jurídica, que las leyes, reglamentos, favorezcan a esas inversiones que vienen a México, ese es uno de los principales retos que tenemos, y otro tema importante, también lo acabas de comentar, la sostenibilidad, muchas empresas internacionales, muchas empresas globales están buscando países que estén enfocados a la sostenibilidad, al famoso ESG, que es Environmental Society and Governance, el ESG es tener energías limpias, energías renovables, un compromiso certero con la sociedad, y ética y cumplimiento con las normatividades vigentes, entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho como país, en los tres ámbitos, en el ámbito gubernamental, en el ámbito empresarial, industrial, y en el ámbito logístico. Claro, Luis, ahora que te referías a los sectores, se habla mucho de la posibilidad de que México pueda traer manufactura de semiconductores, ¿cómo ves esta propuesta que viene desde Estados Unidos, y que también pues adopta México como plan de negocio? Sí, es a largo plazo, definitivamente México tiene la capacidad, tiene la mano de obra, comentaba Marilena, que la mano de obra mexicana es muy apreciada en el mundo, es muy productiva, muy eficiente, obviamente se requieren infraestructura, hay que crear desde cero, desde que vino la crisis de los semiconductores, que viene desde antes de la pandemia, la crisis de los semiconductores ya venía por el 17, 18 más o menos, donde había una escasez de semiconductores, más bien la demanda superó a la capacidad de producción de China y de Singapur principalmente, China, Singapur y Taiwán, que eran los principales productores, entonces traían un backcord impresionante, que por cierto derivó en otra crisis, que fue la de los contenedores marítimos, como tenían backcordes importantes, las empresas chinas reservaban espacios en los contenedores, y los mantenían en China, en puertos chinos, entonces eso empezó a crear una escasez de contenedores, ahí Estados Unidos, Alemania y Francia, concretamente empezaron a pensar en, bueno, ¿por qué tengo mi fábrica de semiconductores en China? Hicimos de China la fábrica de semiconductores del mundo, bueno, Asia en general, y Francia, España, no, perdón, Francia, Alemania y Estados Unidos ya están desarrollando industria de semiconductores, es una industria muy compleja, no es tan sencilla por la alta sensibilidad que tiene la producción de semiconductores, si han visto las grabaciones de cómo se fabrican, la gente está totalmente forrada como si fuera un elemento biológico, porque está totalmente estéreo, entonces se requiere de una infraestructura, yo no dudo que se pueda hacer, pero yo lo pensaría en un mediano o largo plazo, la parte de los semiconductores, actualmente estamos siendo, pues sí, de hecho así se llama el IMEX, maquiladores de productos terminados, entonces yo eso lo pondría como en una segunda fase para poder atraer ese tipo de inversiones en México. Luis, hace un momento comentabas que todavía nos hace los retos que requiere México, sin embargo el Bajío se ha ido desarrollando fuertemente, atractivamente, pese a la falta de infraestructura que se tiene todavía, pese a muchas necesidades que busca la industria o el sector empresarial, ¿a qué se debe? ¿Esta crees que se siga desarrollando? ¿Por qué el sureste? ¿Cómo ves el sureste? La franja norte pues es a lo mejor muy natural por la cercanía, ya el desarrollo que tiene, ¿no? Frente a Estados Unidos. Sí, de hecho la franja norte fue la primera que se desarrolló desde Tijuana hasta Matamoros, de hecho toda la gente del norte habla de las maquiladoras, casi todos trabajan en maquiladoras, que son inclusive empresas que están del lado americano, y tienen una fábrica del lado mexicano, y luego no pueden estar cruzando, por eso tenemos la franja fronteriza de 20 kilómetros, entonces esa es la parte natural. En la parte centro del Bajío, concretamente Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, de algún modo se han desarrollado en los últimos 20 años como grandes centros productivos, comentábamos, Querétaro tuvo un detonante muy importante cuando Bombardier, una empresa canadiense, puso una planta de equipos aeronáuticos cerca del aeropuerto de Querétaro, y de ahí empezaron a detonarse todas las empresas satélite que le abastecen a Querétaro, Aguascalientes, pues tiene Nissan, tiene algunas otras empresas importantes ahí, San Luis Potosí se está desarrollando, la parte este de Jalisco también, ahí tenemos el salto que le han dicho el Silicon Valley mexicano, y hay muchas empresas que le han hecho el Pacari, IBM, entonces esa zona se ha desarrollado en los últimos 20 años y se sigue desarrollando con esos retos, infraestructura que tenemos, que insisto, tiene que trabajarse desde los tres puntos de vista, desde el gobierno, los industriales y los proveedores de servicios logísticos, y el sureste, pues el sureste es el gran reto del país, la zona más rezagada económicamente, socialmente, y pues viene, tiene un reto interesante, actualmente, y bueno, y esto ya viene de otros sexenios, el corredor transísmico que corre o que va a correr de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y que pretende de algún modo hacerle competencia al canal de Panamá, o ser una alternativa al canal de Panamá por las condiciones que tiene de sequía, pues se está desarrollando los famosos podes, los polos de desarrollo del bienestar, que se inició con este semestre del presidente López Obrador, el reto del sureste es la orografía, y la geografía como tal es una zona muy selvática, muy montañosa, de difícil acceso, y eso pues implica, pues hacer llegar agua, electricidad, servicios digitales, como comentabas, internet de alta velocidad, acceso a servicios digitales, infraestructura logística, carreteras, nodos logísticos, etcétera, entonces, es una zona que se tendría que desarrollar para aprovecharlo, yo creo que un reto interesante que tiene, bueno, esa zona tiene a Veracruz, tiene a Salina, Veracruz y Coatzacoalco del lado del Golfo que desemboca el Atlántico, en el Pacífico tiene principalmente a Salina Cruz, un poquito más lejano a Lázaro Caradera, entonces, tiene el potencial para desarrollarse, pero si se necesita una inversión más certera, y que haya el suficiente atractivo para que empresas extranjeras lo vean como una posibilidad, y que no volteen a ver inmediatamente al norte o al Bajío, que realmente vean que el sureste tiene las capacidades y las cualidades para poder ser realmente un ente productivo, que les genere utilidades, que les presente rentabilidad. Y ahí también valdría la pena mencionar, pues la disponibilidad de mano de obra y el acceso a centros de educación, de enseñanza, que ese es otro tema. Como parte también de ese ecosistema, ¿no? Exactamente, y de hecho es otro de los retos, la capacitación, el talento, el desarrollo de talento en México, y ahí si no nada más se sugeriste, es todo el país, en desarrollo de servicios digitales, desarrolladores digitales, innovación, negocios internacionales, la capacidad de generar esa interrelación económica con otros países, tener tecnología de vanguardia, necesitamos también mucha capacitación y desarrollo de talento para poder atraer a las empresas extranjeras y que pongan sus centros productivos, sus fábricas en México para exportar principalmente a Estados Unidos. Muchísimas gracias Luis por estar esta noche aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Pues ahí están las oportunidades que tiene México, siempre hemos dicho que más allá del norte, por la cercanía con Estados Unidos, pues hay que desarrollar el sur sureste, pero hay que meterle mucho dinero, no solamente es construir estos centros de desarrollo para el bienestar, sino crear todo un ecosistema que implique mano de obra, academia, seguridad, seguridad, infraestructura. Así es, por lo pronto el Bajío, todo lo que es la zona del Bajío, se está desarrollando, está creciendo, hay muchas alternativas de industria, y esto permea para todos los ciudadanos, empleo, mejor salario, o sea, es un desarrollo, ¿no? Sí, ahora lo importante, como dice Darío, es que ese desarrollo se pueda llevar al sur del país, que sería un gran beneficio para una población que por muchos años ha estado alejada de la apertura económica. Esa va a ser sin duda una de las asignaturas para quien llegue a la presidencia. Muchísimas gracias. Gracias Darío. Buenas noches Darío. Rogelio Varela, buenas noches, gracias por acompañarnos, nos esperamos el próximo miércoles, Índice Económico por ADN 40. ¡Gracias!